Ricardo Arjona porque hoy empieza su presentación en Jeva, su serie de presentaciones en Jeva después de haber pasado por varias provincias argentinas. Más de 90.000 personas ya han sido testigos del viaje de Ricardo Arjona y esta noche le toca Buenos Aires, donde lo esperan 7 conciertos con localidades agotadas en el Estadio Jeva. Arjona comenzó una serie de 17 conciertos por todo el país, causando furor y ovación en los estudios de Mendoza, Córdoba y Rosario, ante miles de fans que deliraron durante más de dos horas el gran espectáculo que brinda y monta con su viaje tour. Una gira que comprende más de 20 países, embautismo de su nuevo álbum y dando paso a sus mejores éxitos de siempre. Hoy llega a Buenos Aires para realizar sus esperados 7 mega shows en Estadio Jeva, convirtiéndose en el primer artista que logra esta magnitud de convocatoria. 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 de septiembre en Estadio Jeva, luego se va a Corrientes, Salta, Santiago del Estero, Mar del Plata, Neuquén, Comodoro, Rivadavia y Treleu no le va a dar las patas para recordar tantas provincias.